Y con mucha tristeza lo tenemos que decir, le voy a dar la bienvenida al señor Rafael Speer, él es el padre de Mónica Speer, que nos acompaña desde Caracas en medio de la tragedia, el dolor, el profundo dolor como ustedes se imaginarán que ha vivido su familia en estos últimos días. Rafael está en la capital venezolana, le damos la bienvenida, sentimos muchísimo, créame, lo que está viviendo usted y su familia y tenemos que decir, sentimos muchísimo tener que saludarlo en medio de esta penosa circunstancia para usted y nos sorprende muchísimo la interesa con la que ha asumido esta gran prueba que le pone la vida. ¿Cómo ha sido regresar a Caracas, regresar a Venezuela para asistir al velorio y mañana al funeral de su hija? Bienvenido. Bueno Patricia, muy buenas noches a todo el público que ve este programa. Bueno, como ustedes sabrán, en Venezuela, para venir a Venezuela a conseguir un ticket, está muy difícil en estos días, por más que tratamos, somos un grupo muy grande que vivimos en Orlando, todas familias de Mónica y para poder llegar hasta acá, el gobierno venezolano a través de la filial Citgold en Houston, nos ha facilitado un jet que nos ha traído desde Orlando directo hasta Caracas. ¿De dónde saca usted fuerzas, Rafael, para enfrentar no solamente esta situación, hablarle a los medios, recibir, me imagino las condolencias de muchísimas personas que se han acercado allí a donde es velada su hija? Patricia, Mónica representa un ícono para el país. Esa ha sido una de las cualidades de ella y definitivamente yo debía atender a este pueblo venezolano. Es duro, como tú lo has dicho, sin embargo, tenemos que darlo todo para que el pueblo despida a Mónica y nosotros estamos con ellos. Rafael, se ha reunido usted con funcionarios de gobierno, han recibido la solidaridad del gobierno, aparte, obviamente, como usted lo explica, de la posibilidad de usar un avión estatal para desplazarse a Venezuela. ¿Ha tenido información adicional en torno a las pesquisas, a las investigaciones, a las capturas? Sí, sí, definitivamente. Como usted decía, el director del CISPC, José C. Arralta, hemos estado conversando durante el transcurso de la tarde y me ha estado poniendo al tanto de lo que está ocurriendo en cuanto a las pesquisas del crimen de Mónica. Bueno, adicionalmente, el general Guzmán ha estado prestándome todo su apoyo en cuanto al transporte y seguridad de mi familia aquí en Caracas. Somos un grupo grande que vinimos de Orlando, somos 14 personas y no es fácil manejar la logística para ellos. Sin embargo, entre la empresa Siemens y el gobierno nacional, hemos logrado, básicamente, resolver toda esta situación. Rafael, muchos nos preguntamos, ¿cómo está su nieta? ¿Cómo está la pequeña Maya? ¿En qué familia se va a criar? ¿Quién se va a hacer cargo de ella? Ya hemos leído en los medios que no tiene identificación estadounidense. Cuéntenos un poco, ¿cuáles son los planes para el futuro de Maya? Los planes para el futuro de Maya, Patricia, son, hasta ahorita, bastante claros. He hablado con los abuelos Berry y hemos, digamos, preacordado de que Maya se vaya con nosotros hacia Orlando. He estado ya en contacto con la embajada americana y tengo que sentarme con ellos y ver la situación de Maya. Maya es hija de un ciudadano americano como lo era Mónica, al igual que también es venezolana y, además de eso, yo soy también binacional. Entonces, de una u otra forma, creo que entre los funcionarios de la embajada americana aquí en Venezuela y yo podremos, de alguna manera, conseguir resolver esa situación. Maya, para información de tus videntes, Maya está en muy buenas condiciones. Aún tiene alojada la bala en su pierna. Sin embargo, el traumatólogo considera que no será necesario extraer esa bala, ya que no fue afectado ninguno de los músculos o ligamentos de su pierna. Ella está estable, está gozando de buena salud, visto este caso, en casa de mis familiares. Rafael y Maya, pregunta por sus padres. ¿Qué le dicen ustedes? Maya aún no pregunta por sus padres. Yo presumo que ella sabe lo que pasó, pero eso es algo que va a florecer más tarde que temprano, o más temprano que tarde, discúlpeme. Maya aún no nos ha expresado nada al respecto de sus padres. Y bueno, parece ser la única testigo de lo que pasó, cuenta ella, recuerda, estaba alerta en el momento en que sucedió este ataque. Maya no recuerda absolutamente nada y si lo hace, no lo ha expresado. Es una niña sumamente inteligente y esperamos que en cualquier momento esto salga a flote. Lo único que ella dice, que recuerda, es que su mamá le tiró una botella y que le hirió la pierna. Claro, en medio, me imagino, de la confusión del momento. Rafael, ¿qué espera usted que resulte de este episodio? Yo me imagino que usted se ha preguntado en estos últimos días por qué esto nos ha sucedido a nosotros. ¿Qué espera usted que resulte de todo esto? Que yo me imagino que ya es bastante sobrecogedor ver la reacción inmensa de solidaridad que ha generado este crimen absurdo. Y ya, por lo menos, se ve una esperanza en torno a un país unido frente a este desafío común, derrotar la criminalidad. Usted más o menos lo expresó más temprano en unas declaraciones a los medios de comunicación. Pero si algo bueno tiene que suceder tras este crimen atroz, ¿qué debería pasar en su país? Yo lo que espero que pase es lo que Mónica predicó durante su vida, que este país debe cambiar, este país debe ser más seguro. Este es un país hermoso, hay mucha belleza. Ella, en sus últimos días, estaba recorriendo el país desde el este hacia el oeste, hacia el sur de Venezuela. Lo pueden ver en su cuenta Twitter. Ella publicaba allí, publicó durante las últimas semanas unas bellas imágenes de los diferentes sitios donde ella estaba. Yo lo que espero es que el país se una y que los padres desarmen a los hijos y que el gobierno consiga quiénes son los capos que están vendiéndoles armas al pueblo. No es posible que esto no haya sucedido a nosotros y no debe sucederle a nadie más en este bello país. Si tuviera usted la oportunidad de reunirse con el presidente de su país, ¿qué le diría? Exactamente lo que acabo de decir. Exactamente eso. Debemos trabajar juntos para lograr un país seguro. Debemos desarmar al pueblo. Debemos hacer de esta patria una patria segura. Que nuestros hijos puedan correr por las calles como lo hacíamos antes. Que podamos salir de noche. Que podamos disfrutar de esta Venezuela tan bella. Mónica preguntaba lo bello que era Venezuela. Fue la única de mis hijos que, aun siendo norteamericana, se quiso venir para acá y su amor era Venezuela. Ella estaba enamorada de Venezuela. Y creo que Venezuela sigue enamorada de su hija Rafael, por último. ¿Cómo se está preparando para el funeral mañana? Tengo entendido será en la mañana que, bueno, será tal vez la última oportunidad pública en la que usted, su familia, la gente que la quería, sus admiradores, van a poder tenerlo un poco más cerca. Ya después, seguramente, el tema quedará atrás, no para ustedes, pero para muchos de los que asistirán al funeral mañana. ¿Cómo se prepara un padre para decirle adiós para siempre a su hija? ¿Cómo se prepara un padre para decirle adiós para siempre a su hija? ¿Cómo se prepara un padre para siempre a su hija? No, no para ustedes, no para siempre a su hija. y será muy bien recibido. Rafael, le agradezco muchísimo que nos haya dedicado estos minutos, toda nuestra solidaridad. Para mí, hacerle esas preguntas me conmueve muchísimo. No le puedo decir que tenga una feliz noche, por supuesto. Gracias. Un abrazo solidario. Lo sentimos mucho. Un abrazo y nuevamente, Patricia, mi mensaje es al pueblo venezolano. Mónica amaba mi país. Mónica estaba enamorada de Venezuela. Y tenemos que luchar, tenemos que buscar un país seguro. Tenemos que resolver esta situación que es de todos y la sufrimos todos, Patricia. Muchísimas gracias por estos momentos. Que Dios lo oiga.